... He vuelto a Gredos, y en mis cansados días se ha instalado la paz. A los pies de sus lagunas, unas familias guatemaltecas exiliadas borran en la noche recientes temblores, mientras buscan en el trabajo una nueva vida. Añoran su tierra, y en la iglesia del pueblo elevan sus cantos para no olvidarla. Hablo con ellos de sus soledades, de la mía propia. Recuerdo a otro exiliado, un amuno que tanto amo Gredos, cuando escribía «¡Qué silenciosa oración allá en la cumbre, al pie del almanzor, llenando la vista con la visión tantesca del anfiteatro rocoso!» He vuelto a Gredos. Sobre el Tormes navega el viejo barco de Ávila, asomando a sus aguas las nobles piedras de sus románicos edificios. Aún, una mañana de agosto, escuché cantar a una moza. Son la corriente del río y tu amor, cosa de un día que llega, pasa y se aleja, y ya no vuelve en la vida. Se aleja, como los años. Recuerdo los senos de las montañas envueltos en brumas, mientras sobre el valle la tierra árida grita al cielo su plegaria, para que los hombres, en su egoísmo, no le arrebaten su verdor. En la noche danzan las estrellas y yo recito poemas, música y poesía. Gredos es en ellas un espejo de la belleza que aún nos mantiene en la vida. Agua del Tormes ligera, en popa viento del pueblo, navegantes de la sierra, barco de Ávila, mi barco, no corta mar sino tierra. A bordo van labradores, boga que boga en la vega. Por torre tiene castillo y por canto de sirenas canta el gallo y el grillo. Golondrinas marineras, vaqueras y lazarillos. Tierra firme que despega, surcando el mapa de España, navega el barco, navega. Amarte en credos, en la roca, es tarta razón de eternidad. La tierra ama como mi corazón, y roca o llama, en fuego acabaré de eternizarte. La soledad y tú me dais la parte que el alma necesita. El tiempo llama con más dureza, y cada vez reclama lo que doy por salvarme y por salvarte. Amarte aquí, en la inmóvil serranía, donde el mundo se acaba y todavía no pisó el hombre, es redimir la tierra, es coronar el tiempo de futuro y hacer de luz y fuego el trozo oscuro de soledad que somos yo y la sierra. No, no es Gredos aquella cordillera, son nubes del confín, nubes de paso que de oro viste el sol desde el ocaso. Sobre la mar, no roca, bruma huera. Gredos que en la robusta primavera de mi vida, llenó de mi alma el vaso con visiones de gloria que hoy repaso. Junto a esta mar que canta la gotera, aquel silencio de la enorme roca lleno de gesto de cordial denuedo, aquel silencio de la inmensa boca del cielo en que ponía sello el dedo del almanzor. En su uña al paso choca y se rompe la sierra de remedo. Ahora entiendo el porqué de tu grandeza, novia del sol y de la nieve. He tardado mucho, demasiado, casi ocho lustros en conocer el sudor de la espuma, la rima, tus aguas o laguna, el circo que te rodea, el oxígeno puro, la libertad del viento. Pero al fin sé de ti como del aire. Treinta años bajo la bota impía y diez de andar a gatas son cuentas muy altas para pasar la factura de mi ignorancia al cielo. La quebrada por donde te desangras locamente y las torrenteras que en el deshielo te surten de los neveros apenas son imitación ingenua de mi desdicha. Tú te precipitas furiosa en busca del río para llevar tus aguas vírgenes en la grupa de su cauce al trote entre valles y llanuras al océano. Yo, aliviado entre mis hebras fluviales, intento ir por la umbría desangelada de mi otoño, vertiendo la frigidez aguada de mis días. Pero el paraíso de tu circo está ahí, quieto, mudo, intenso, rodando. Y rodando en su infinita quietud, logra transmitirme la sensación de un amor eterno. El pico de almanzor, animada piedra, colosal roquedo, eterniza las ruedas repitiéndose sin cesar a tu alrededor mientras tú, vestida de novia, arrodillada, encendida, verdeante bajo el velo radiante de tul, imploras al dios del amor su conversión en tupidos encajes de amaranto. Apenas se queda tiempo, la hora se acerca, la marcha se precipita, la bajada se agiganta. El descenso requiere más mesura, porque si la fatiga amengua, el peligro crece y con él el temor a la caída. No quiero seguir mordiéndome la lengua, el alma, las palabras, prefiero contemplar, por las ansiosas oquedades de la mirada, la envidia que a la cita de mi reclamo acude. Aunque tus grandezas, oh misteriosa laguna, no quepan en mis ojos ampliamente abiertos. Y así, tranquilo y sosegado, con esa lucidez que mis pecados me deparan, dispuesto a esperar, en filo el último sueño. Verde, amarilla, gris, blanca en la altura, la vasta sierra hasta la luz descansa, como una ola quieta en su espuma más brava. Me detengo en el valle, con raíces, entre la hierba se me queda el alma. Pasa a mis pies un agua, un sobresalto, encadenando al tiempo mis entrañas. Crecen las flores, dormiré un momento. Árboles son el cielo, ya me ampara la tierra y va la muerte con la brisa, vigilando la altura de las plantas. Despertaré, despertaré. Por fuera de los pinares sube la montaña, verde, amarilla, gris, blanca en la cumbre, eternamente enaltecida y mansa. Y nos hemos callado. Algo se mueve con lenta majestad. Tiene en las cumbres un resplandor frutal de últimas lumbres. Viene el buey de la noche, manso, y en el tránsito solemne son profundo del agua en las gargantas regadoras. También calla el dolor sus heridoras preguntas manantiales. Cesa el mundo de estar presente. Sangra por los lomos de la sierra la sombra igualadora al borde de ser piedra estamos. Somos ahogo mineral que se diluye, hasta que suena un grillo y la sonora noche de gredos del silencio fluye. Se le veía algunas madrugadas caminar en silencio junto al río, los prados empapados de rocío, las nieves contra el cielo recortadas. Don Miguel de Unamuno caminaba con la mirada puesta en las montañas. Se le enredaba España en sus entrañas. En las cumbres del día despertaba. La primavera era un clamor abierto, una invasión de flores amarillas. El deshielo colmaba el desconcierto. Don Miguel descansaba unos instantes, respiraba. A sus pies las dos castillas, inmersas en la niebla, palpitantes. El deshielo colmaba el desconcierto. El deshielo colmaba el desconcierto. El deshielo colmaba el desconcierto. Gracias por ver el video.